Desde aquel día nuestro amigo Hércules se hizo famoso, era muy conocido, él lo tenía todo. Bendición, Hércules triunfó, siempre popular en las encuestas de opinión. Todos son, él tiene el show, con un pletamoncio y se llena la función. Éramos nadie, pero, pero, ahora es un héroe verdadero, que nunca ha dado un paso a dar, héroe a héroe sube volar. Ahora es un héroe, chupita, sonrisa, la patrilla, suspira. En donde estés, su rostro ves, culita, te. Olorarios y ganancias, sin reunión y poder quemar, famoso es y su creciente, en cada urna griega está. Día de usted, a ver la vez, divisa al paso, siendo dos más o diez. Un títul, solo para ver más, su perfecto cuerpo, los dos oscuros volar. El cuello tiene, rey y tente, ahora a la gente en el cuero, 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 en el cuero. Señor, señor, señor. Tiene son todos los nadadores, el cuero, en el cuero, y de los cuero, en el cuero, en el cuero. el amor de la traductora el culé es su que te refiere 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 el ciclo del rumbo siempre es su que te refiero este es trañi que lindo es no hay herido el otro nadie el otro el otro el salario ¡Suscríbete al canal y activa la campanita!